Un espaldarazo le dio el alto funcionario a la petición de los líderes sociales y etnicoterritoriales del departamento del Chocó que vienen haciendo para promover un acuerdo humanitario ya que ponga a fin las graves afectaciones generadas por el conflicto armado. Precisamente para eso, para conocer la problemática que existe en todos estos territorios que en un momento estuvieron controlados por un grupo armado pero que en este momento están queriendo ser cooptados por otros grupos armados que tienen intereses en el negocio del narcotráfico especialmente y que no permiten que las comunidades vivan en paz. Creo que esa propuesta del pueblo chocuano de buscar alivios humanitarios para la población no solamente está limitada, como decían los mismos líderes acá, a un acuerdo humanitario que genere estos alivios humanitarios no solamente en Chocó sino en todo el país. Creo que esa es una iniciativa que surge del Chocó pero que sirve para todo el país porque Colombia se cansó de la violencia. Las comunidades no merecen que sus niñas, como en el caso de la menor que me acaban de mencionar, sean secuestradas y que sus pobladores sean asesinados o sufran de la violencia. Ya hay que pasar la página, ya no más violencia en Colombia. El alto comisionado dijo que se revisarán protocolos para impedir que se sigan presentando desplazamientos forzados en la región. Está presente el ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y las personas desplazadas. Estamos muy preocupados desde el gobierno central porque se viene presentando de nuevo estos desplazamientos forzados que habían desaparecido en la zona del Chocó. Llamamos la atención también de esa circunstancia que se está generando por la presión también de grupos armados al margen de la ley y estamos tomando cartas en el asunto. Parte de esta reunión es precisamente coordinar esfuerzos para que el ACNUR y el gobierno nacional podamos superar rápidamente estas circunstancias. Finalmente anunció de doblegar esfuerzos en el proceso de desminado humanitario que se adelanta en Colombia.